Así es, ya van 3 temporadas, 24 capítulos y un cameo extenso en Boba Fett. La historia de Din Djarin y Grogu es posiblemente mi historia favorita de la franquicia Star Wars. Aunque bueno, aún tengo pendiente ver algunas cuantas series que no he podido ver porque vivo esclavizado en un sistema que me chupa la vida. La temporada 2 cerró muy fuerte, con un clímax bien manejado y la aparición de Luke Skywalker. Además, a todos nos rompe el corazón ver un final así, pero lo disfrutamos de una manera masoquista extraña. En Boba Fett vemos la reunión de nuestros dos protagonistas, dejándonos con una duda. ¿De qué podría tratarse la tercera temporada? Tomaron un rumbo un poco más sociopolítico, que es una palabra muy aburrida, pero lograron contarnos microaventuras entretenidas como siempre. Lo sucedido en Nevarro es jodidamente épico. Eso sí, no voy a tratar de defender para nada el tercer episodio, porque todos sabemos que pudo ser mucho más corto. No hay vuelta de hoja, no hay más que decir, es así y listo. Pero oye, el Doc de Back to Future tuvo una aparición, y Jack Black también, todo en el mismo episodio. Sin dar más vueltas, porque ahora no me quiero entretener haciendo una review de cada episodio, necesito dormir o mis ojeras van a llegar al piso, el final nos da una premisa tensa y emocionante en el penúltimo episodio, siendo Dean capturado, matando a este honorable mandaloriano, y presentándonos los planes malévolos de Moff Gideon. Disfruté mucho este episodio, la neta. El siguiente mantiene esa misma emoción, presentándonos una batalla final muy pero que muy buena. Incluso muchos de nosotros temíamos por el bienestar de nuestros protagonistas, que por cierto, darle piernas y brazos robóticos a Grogu me encantó. Vemos cosas interesantes, como los crones de Gideon, que bueno, no duraron mucho, pero pues ya qué. Muchas explosiones, lucha, sentimientos a piel viva, y con un Dean dispuesto a terminar con todo esto de una vez por todas. Eso sí, a diferencia de la segunda temporada, esta vez no hubo un cameo explosivo, no salió Ahsoka, ni Boba, ni mucho menos Luke, pero creo que no hacían falta en esta ocasión, la mera verdad. En las dos temporadas anteriores, Dean ya tuvo enfrentamientos finales contra Gideon, pero esta vez incluimos a Bo-Kat and Chris, un personaje al que le dieron protagonismo en esta temporada, y me agrada bastante, tiene un perfil digno para ser quien dirija a los mandalorianos ahora. Además, Dean nunca aprendió a manejar bien el sablo oscuro, así que fue bueno que lo pasara a otras manos. Le dieron mucho más participación en combate a Grogu, aunque siempre nos demostró que era capaz de defenderse. Aún así, siento que ese curso intensivo con Luke le sirvió mucho. Eso sí, nerfearon un poquito a estos guardias, pero bueno, ver a Mando y Grogu luchando juntos me dejó muy contento. Bo-Katan tiene un viaje en esta serie donde busca conseguir la fuerza interior que necesita para poder reconstruir Mandalore y unir a su pueblo. Vemos el desenlace de esto en su batalla final contra su némesis. Gideon fue derrotado, y espero que no quieran decir que sigue vivo, para volverlo el villano de la cuarta temporada, si es que hay. Ni estuvo bueno, ya quedó chamuscado, chinga la madre. Sabemos bien que en Star Wars los finales trágicos son comunes, por eso es que muchas personas esperaban que algo mal lo pasara, y de cierta forma siento que les decepcionó que no fuera así. Y está bien, todos tienen derecho a pensar como quieran, y todos tenemos diferentes gustos. A mí en lo personal, me ha gustado cómo finalizó esta temporada. ¿Una temporada perfecta? No. ¿Una temporada igual de buena que las anteriores? Tampoco. ¿Estoy satisfecho? Eso sí, siguen siendo personajes que adoro, y será un placer volver a verlos pronto. Dejaron las bases para una posible continuación, pero claro, ver a Dean con su casita en la colina y a Grugo pescando ranas, es una buena imagen para finalizar esta gran aventura.